Nos enlazamos hasta la región de la Mixteca Oaxaqueña con nuestro compañero David Estrada, que todos los días nos tiene información relevante. David, adelante, buenas tardes. ¿Qué tenemos de información para esta tarde? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Te saludo desde Oaxaca, Andeleón, para comentarte que habitantes del traccionamiento Los Naranjos de esta ciudad se inconformaron ante el arribo de directivos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, pues de 110 casas instaladas en la segunda sección del asentamiento, 62 sufrieron daños tras el movimiento telúrico del pasado 19 de septiembre. Los inconformes indicaron que ninguno cuenta con documentación o sódula profesional para hacer válido el seguro por desastre, por lo que consideraron una burla de la dependencia. Ante la molestia, los vecinos vandalizaron con aerosol la unidad oficial en la que llegaron los servidores públicos y exigieron la presencia de Gonzalo Galván, gerente general de crédito del Infonavit, José Luis Pérez Martínez, presidente del traccionamiento, explicó que la molestia de los vecinos es porque a casi de un mes de los hechos no han tenido respuestas, a pesar de que se han trasladado a la capital del estado en diferentes ocasiones para solicitar el seguimiento de las afectaciones. Enfatizó que en la última reunión les informaron que enviarían a personal del área de crédito para que les informaran la situación, pues a los afectados les continúan haciendo sus descuentos en la nómina por el pago de la vivienda, cuando de las 62 casas afectadas, 32 quedaron inhabitables. Apuntó que el personal de la instancia informó que no tenían información relacionada a los créditos y que únicamente llegaron a traccionamiento para saber quién más requería la verificación de su vivienda. Pérez Martínez abundó que sospechan irregularidades de los funcionarios que dijeron ser técnicos en vivienda, pero cuando los vecinos solicitaron sus identificaciones y cédulas profesionales, estos refirieron que no tenían ninguno de esos documentos. Dijo que la situación los mantiene en la incertidumbre, ya que tampoco tienen información de la supuesta aseguradora que responderá por el siniestro. Esta es mi información hasta el momento. Buenas tardes. Gracias David por la información. Nosotros seguimos con detalles de la capital oaxaqueña y bueno...